Hola, soy Raúl, bienvenido a Grunfos. Si te encuentras alguna vez con una situación en tu vivienda en la cual hay un grifo o punto de consumo, como puede ser un calentador o la ducha, con una presión de agua insuficiente, no te preocupes que desde Grunfos te damos una solución sencilla y económica. La UPA es una bomba en línea de rotor húmedo, muy silenciosa, fácil de instalar y con un sistema automático de arranque y paro incorporado. Es decir, si la bomba detecta paso de líquido porque se ha abierto ese grifo o punto de consumo, ésta empezará a funcionar y se detendrá en el momento en que cese la demanda. Además, este equipo tiene unas dimensiones muy reducidas, por lo que prácticamente no ocupará espacio una vez instalado. UPA, nuestra pequeña bomba de aumento de presión con el sello de calidad de Grunfos. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.